Globalizarán Montaña, cielo y más allá Y caeremos derrocados como escondo en la ciudad Dicen que vos sos el más temible en el lugar Y el sistema mata gente que nunca te mostrarán Ocultándote de China hasta Jerusalén Vas crañando tramas nuevas que al acecho siempre están Tenidos derechistas no tienen conformidad Oro rojo, oro negro, agua dulce, ame más Saben que los esperan, que nunca se rendirán Como Adán, esos villanos, morderán y morirán Oro rojo, oro rojo, oro rojo, oro rojo Y hay un grito de guerra, las mujeres alistan Ejército de niños que no conocen la paz Un pueblo de pie, nunca pierde su dignidad Envueltos en banderas marcharán y cantarán a cero Yo estoy aquí, perteneciendo a este lugar A este reino de tiranos, que querrán vivir sin fe Porque si... Ocultándome, sol de la luz en la ciudad Un cobarde fugitivo, huiré a otro lugar Cuando está en aquel... Yo estoy... Ocultándome, escapándome Sobre la luz de la ciudad Un pueblo de pie, no se rendirá Al grito de guerra marcharán, cantarán y morirán ¡Eh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video